Música Nuevo 500X Sport, imposible resistirse. Gama Fiat 500X desde 99 euros al mes con 10 años de garantía y asistencia totalmente equipado. Bueno, seguimos adelante en la jornada y vamos a tener la suerte de conversar con Ana Isabel Tagarro, que ha sido campeona de España y actualmente subcampeona en la modalidad de catas, que nos da también esa oportunidad para acercarnos a un deporte que, por ejemplo, ha vivido ahora una concentración importante con presencia de karatecas de toda la comunidad autónoma en La Bañeza. Se puede decir, Ana Isabel, que La Bañeza ha sido un poco la capital del karate de toda Castilla y León, ¿de qué ha servido, qué ha sido un poquito la actividad que habéis desarrollado el anterior fin de semana? Bueno, pues ha sido el once trofeo de la Junta de Castilla y León de karate, que normalmente este tipo de competiciones se celebran en Valladolid, porque geográficamente está mejor, ¿no?, para que el resto de las comunidades puedan acceder a la competición. Pero este año, gracias a la contribución que ha hecho el Ayuntamiento de La Bañeza, que nos ha cedido el polideportivo, se ha hecho cargo de los trofeos y de un detalle para todos los participantes, pues entonces hemos traído este trofeo aquí a La Bañeza. Karatecas de diferentes edades, de diferentes niveles, también a veces supone un poco ese termómetro, ¿no?, de ver cómo está ahora mismo el karate. Sí. La verdad es que hemos tenido muchísima suerte porque la afluencia de participantes ha sido importante y han venido competidores de Madrid, de La Rioja, de Cantabria, de Asturias y, por supuesto, de Castilla y León. Hablamos siempre de karate, bueno, de las katas y del kumite, ¿no?, del combate. Aquí hemos podido ver un poco también esas dos modalidades, ¿no? Aunque ha sido una competición por equipos, pero sí, sí, hemos visto, ahí estáis viendo en este momento, el kumite femenino, pero se ha habido las dos modalidades, tanto katas como kumite. Las katas, sabes que es, pues, como si fuera un combate idealizado, un combate... Las posiciones, ¿no?, digamos, de karate. Sí, pero no solo son las posiciones, es, planteate el combate de una forma imaginaria y tú tienes que realizar esas defensas y esos contraataques contra un oponente imaginario. Entonces, tú vas siguiendo una línea, que en karate se llama en busen, desarrollando esas técnicas contra el oponente imaginario. Entonces, es otra forma de ver el karate, de ver el kumite, pero de forma más técnica. Obviamente hay cosas que en el combate no puedes hacer porque es algo inmediato y tienes que reaccionar de otra manera, pero en la kata sí, ya tienes un planteamiento más formal, más técnico. En kata se valoran distintos puntos, como son la técnica y el aspecto físico. Entonces, en kata tienes que tener una técnica, una posición, un kime, que eso en el combate no... Ves otro planteamiento más deportivo, más físico. Decíamos en tu presentación que fuiste campeona de España el año pasado, en categoría de veteranas, este año subcampeona, supongo que para llegar ahí, hay muchas horas, bueno, y más que horas, muchos años de trayectoria. Curiosamente, me estabas explicando las características de las katas. ¿Tú te orientaste rápidamente hacia el mundo de las katas? ¿También probaste en competición? Sí, cuando empecé de más niña, sí que no sé por qué, te tiene que llamar, te puede gustar más una cosa o la otra. La verdad es que entrenando hacemos ambas cosas, hacemos kata y hacemos kumite, pero luego te llama más una cosa u otra y entonces tú decides. A mí siempre me gustó más la kata y cuando era cría, la verdad es que sí, que hice kata y competí en katas cuando todavía la federación no era ni siquiera castellano-leonesa, era astur-leonesa. Y en algún momento quedé subcampeona de aquella federación y ahora después de mayor digo, bueno, pues es que a mí me gusta el deporte del karate y si puedo seguir compitiendo, bueno, pues lo voy a intentar. Y he vuelto a intentar competir y lo que pasa es que ya en mi categoría ya, como en la edad que tengo, tienes que competir, pues eso, en mi caso en mayores de 50 años entonces, pero la verdad es que, no sé, es algo que tienes que decidir, te tiene que gustar y por supuesto tienes que seguir entrenando porque si no tienes un entrenamiento detrás, hay gente muy válida que ha participado durante toda su vida en competición y que llega a una edad en la que ya se acaba la competición oficial, por así decirlo, y dice, yo es que quiero seguir compitiendo y entonces, pues pasamos a los veteranos. Bueno, y antes de los veteranos, de cara a la gente que empieza en un último minuto que nos queda, Ana Isabel, ahora los chavales, los niños, las niñas tienen que competir con un montón de oferta de ocio, pero esos valores que tiene el karate y otras artes marciales, pero en particular el karate son muy positivos para la propia evolución de tu personalidad físico y por supuesto la mente, desde aquí siempre lo aconsejamos. Sí, yo, el karate, además de ser un deporte, ayuda a los niños a que tengan un control que hoy en día parece que no hay tal control en los niños, no sé si es falta de educación o qué es, pero sobre todo control, sobre todo... Es equilibrio también, ¿no? Sí, no solo es un deporte, es una forma de vida, entonces aumenta la autoestima, te ayuda a valorar cosas que habitualmente no valoras, entonces para mí el karate no solo es un deporte, entonces a la gente con la que yo entro habitualmente también, usan el karate como deporte, pero también con todo lo demás que lleva, que es una forma de vida. Bueno, pues con esa forma de vida envidiable nos vamos a quedar y por supuesto aconsejando también a todos a que prueben y que haya también cada vez más chicas compitiendo. Otro día, Ana Isabel, estaba yo pensando en tu doble vertiente también profesional, otro día nos vas a contar si puede haber alguna similitud entre el karate y la música, pero eso lo dejamos, si te parece, para otro día. Ha sido un placer hablar contigo, gracias por estar con nosotros, nos vemos prontito aquí en la jornada. También gracias a Vicente que nos ha servido de enlace para contactar con Ana Isabel y hacer posible que hoy esté con nosotros aquí en el estudio. Y ahora vamos a hablar, como cada viernes también, de la prevención y del tratamiento de lesiones y lo que nos ha preparado para esta entrega semanal Sergio Muela desde su clínica. Hola, muy buenas amigos, estamos una vez más con todos vosotros de nuestra segunda oficina Alta Fil León, pero esta vez contamos con una gran amiga, Sara García. ¿Qué tal Sara? Hola, muy bien. Que nos va a explicar junto a Tamara, a su alumna, a qué se dedican. Cuéntanos un poquito. Bueno, somos un club de gimnasia rítmica, entrenamos en el polideportivo de la Junta Vecinal de Navatejera y bueno, es un deporte un poco complejo porque hay que echarle muchas horas. Y tenemos niñas de todos los niveles y de todas las edades, desde pequeñitas de tres años hasta mayores como Tamara, que es una veterana ya, que es de nivel juvenil y bueno. O sea, ¿empezáis con cuántos añitos? El grupo de peque rítmica tienen tres años a partir de tres años. O sea, que gimnasia rítmica la empezáis ya con esa edad. Sí, las nenas pequeñas sobre todo trabajan en ejercicios de ritmo, de psicomotricidad y van cogiendo un poco, familiarizándose con los aparatos de gimnasia y cogiendo un poco el hilo musical, por así decirlo. Muy bien. ¿Cuántos años lleváis como club? Llevamos cinco años entrenando, este es el quinto año. ¿Y en competiciones nacionales? Pues desde el cuarto año yo creo que estamos compitiendo, hemos ido a competir ya a cuatro nacionales y a tres copas de España, yo creo. Así que muy bien, estamos preparando ahora uno que tenemos el clasificatorio en febrero. Perfecto, pues nada, aquí os invitamos que vayáis a su club, que el nombre es... Club Deportivo Balance. Club Deportivo Balance en... Navatejera, en el Polideportivo de Navatejera. Bueno, como hemos tenido varias lesiones, dale unas tuyas, y hemos hecho un protocolo de prevención de las mismas, hoy vamos a contar con Tamara y vamos a hacer un protocolo en fase aguda en esguince de tobillo, que también nos valdría un poquito en esguince de lateral interno de rodilla también, ¿vale? ¿Vamos allá? Sí. Vale. Para esto vamos a hacer un trabajo propio, efectivo, cuando está en fase aguda lo vamos a hacer en descarga, va a apoyar la planta al pie y cuando está en semidescarga el fisio lo que hace es crear perturbaciones y ella que mantenga la rodilla firme para que haya un incremento motor a nivel de trabajo de los ligamentos colaterales. Y de aquí pasaríamos a un trabajo ya en fase subaguda, ya más funcional, que nos pondríamos de pie. Vamos a utilizar una banda elástica cerrada, ella va a hacer un trabajo de preposición, se va a montar en el minibusubón y nosotros lo que vamos a hacer es desastabilizar un poquito, vamos a crear perturbaciones para que trabaje un poquito más a nivel motor. Ahora, pondríamos el pie derecho para corregir algo, porque ella tendría que tirar más hacia el lado externo. Ahí, perfecto. Si ya es difícil hacer un trabajo propio, efectivo, imaginaros contracciones de goma, mucho más difícil. Perfecto. Y ahora, la última fase, que es el return to sport o el return to play, la entrenadora le mandaría hacer una técnica o un gesto deportivo específico de la gimnasia rítmica, en trabajo propio, efectivo. Vale, vamos con... aquí vamos a hacer un equilibrio a la vez delante. Vale, Tamara, subimos a una acogida. Vale, perfecto. Vamos a pasar al segundo ejercicio. El segundo ejercicio de rastación integral terapéutica, ¿vale? Lo vamos a hacer con un bossu ball normal, con la parte plana a nivel superior y normalmente, en vez de trabajar en multiángulo, como estamos haciendo aquí, lo que vamos es a decirle que activa el core, que es súper importante a la hora de la gimnasia, porque realizan un trabajo muy potente a nivel de arco posterior y aquí vamos a hacer unas rotaciones y ella siempre va a mantener la rodilla y el pie firme, no me va a dejar. Aprieta bien fuerte ahí, mantén la rodilla ahí a frente, perfecto. Ella no sabe qué movimiento voy a hacer, perfecto. Y de aquí vamos a progresar a un trabajo propio, efectivo normal, pero en este bossu ball. Ahora, la progresión sería hacer un trabajo propio, efectivo normal, hasta que ella coja su equilibrio y la entrenadora le manda la técnica, ¿qué se llama? Estamos haciendo un equilibrio en T, o superman lo llamamos, y vamos a intentar bajar hasta el penché, que baja el tronco un poco más y se supone que la pierna sube hasta 180 grados. Ahí arriba, ese sería. Bueno, esperamos que os hayan gustado esta batería de ejercicios que tenemos para el guince, la de un interno de rodilla o el guince de tobillo, y esperamos que conozcáis un poquito más lo que tenemos también en León, que tenemos en Club Gimbala León por Sara García. Claro. Y seguimos en el próximo capítulo, ¿vamos a hacer más cositas? Claro, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues con Sergio Gimbala ponemos el colofón en este viernes, estaremos pendientes, por supuesto, de todo lo que ocurra en el deporte leones durante el fin de semana. El lunes nos vemos en los informativos porque empieza la programación especial navideña. Así pues, feliz fin de semana, amigos. Adiós. Qué tal, amigos, buenas noches, bienvenidos a la jornada en este viernes, como siempre también con protagonismo para la base. Estos son nuestros contenidos en este viernes, estos son nuestros contenidos en su mario. Grupo Chao, suministro integral de material de fontanería y calefacción y ahora también de electricidad. Herramienta Milwaukee, ropa y seguridad laboral y 10.000 referencias más. En Grupo Chao encontrará un equipo de profesionales a su servicio. Hoy hemos conocido que el lengüesca, el actual de quinto clasificado de la segunda división que perdió la máxima categoría esta temporada, será el rival de la cultural el fin de semana del 11 y el 12 de enero dentro de la Copa del Rey. Y enseguida veremos la solvencia con la que ganó el equipo de Aira anoche a Las Rozas. Haremos balance con Manolo Cadenas de la gran primera vuelta de El Ademar. En tiempo para la cantera, el protagonismo será para Loyola y ese equipo pre-Benjamín, que ha batido todos los récords en cuanto a goles a favor y partidos ganados. Y va a estar con nosotros Isabel Tagarro, que ha sido campeona de España de karate en la modalidad de catas. Una pausa y desarrollamos contenidos. Viviendas unifamiliares únicas y diseño personalizado por Lievana Arquitectos. En la calle Río Moro, primero A de Eras a 20 minutos caminando de Santo Domingo. A la venta dos unidades con parcela desde 650 metros cuadrados. Construcción eficiente con calificación energética tipo A y con mínimo coste de mantenimiento. Infórmate en Promociones Vallezate, teléfono 682-83-2508 y en el paseo Condesa Sagasta número 42, tercero de De León. Bueno, como os comentábamos, la cultural ha conocido ya a su rival en la segunda ronda de la Copa del Rey, será la Sociedad Deportiva Huesca. Ya sabéis que los equipos de primera en principio han sido emparejados mientras hubiera cruces posibles con los supervivientes de tercera y que a la cultural le iba a tocar seguramente un equipo de la categoría de plata. Por cierto, la ponfradina tendrá que jugar en Zaragoza ante el club deportivo Ebro, el modesto conjunto aragonés. El equipo de Aira quiere centrarse ya en el encuentro liguero, el último de la primera vuelta, el domingo ante el filial de los Asuna. Anoche, bajo un gran diluvio en el Reino de León que dificultó el juego, frenaba el balón en algunas partes del césped. El equipo ganó con solvencia a las rozas con seis jugadores no habituales en el once titular, un partido que se rompió sobre todo a partir del penalti cometido sobre Sergio Benito. Agua y más agua y mucha dificultad para mover el balón. Varios cambios en el once de Aira en la primera cita copera. La superioridad de la cultural ante la rozas se fraguó a partir del penalti cometido por el portero rival sobre Sergio Benito, uno de los mejores. El madrileño anotó desde los once metros. Con el marcador inaugurado, el cuadro leonés se manejó mejor sobre el encharcado césped, con jugadores que demostraron su capacidad para estar en el once como Antonio Martínez o Augusto. Suyo fue el segundo, aun tanto, tras aprovechar con frialdad el rechace del poste. El compromiso a nivel competitivo que tiene cada futbolista, independientemente del rol que tenga en lo que va de competición y de los minutos que lleve, cada uno que sale quiere aportar y quiere sumar y eso, a un cuerpo técnico, lo he dicho siempre, es maravilloso. Y a partir de ahí creo que el partido lo hemos leído perfectamente, salvo los primeros minutos. Y de cabeza, Julen Castañeda puso el tercero, a la espera de que ahora no haya secuelas para el partido de liga del domingo ante Osasuna B, con varios titulares reservados. La Copa del Rey volverá en enero y desde el domingo vendrá el paréntesis navideño. El partido ante Osasuna, el domingo a las cinco y media, punta hora breve de Balomano. Hay vacaciones ya para los jugadores de la Demar relativas porque el técnico se tiene que ir con el comienzo de año a Argentina, una nueva concentración de la selección albiceleste. Con Manolo Cadenas hemos hecho balance de esta primera vuelta con récord de victorias fuera de casa y también con la confirmación de un fichaje procedente de Loporto. Concluida la primera vuelta, para el Ademar el balance es positivo siempre a pesar del regusto amargo de no poder plantar oposición al Barcelona en la Copa Sobal. Pero hay un dato muy claro, nunca antes el equipo marista en su historia había hecho pleno de victorias fuera de casa. El Borrón es el último partido con Barça, que siempre duele cuando te vas a un periodo de descanso. Llevarse una victoria siempre es muy placentero. En este caso no ha sido así porque la Copa Sobal está en otro nivel y nosotros nos hubiese gustado jugar un poquito mejor, aunque al menos superamos el rendimiento del partido de casa, donde no fuimos nosotros. Y por contra, lo demás, pues muy bien, muy contento de la competitividad del equipo que ha hecho este pleno de victorias fuera de casa. La Liga Sobal no volverá hasta el 8 de febrero en Irún. En 2021 llegará al Ademar el lateral cubano de Loporto, Joan Blázquez. Él tiene todavía un año de compromiso con Loporto, pero bueno, es un jugador, un lateral nato, un goleador. Descanso relativo para el técnico Manolo Cadenas, que con el comienzo del año viajará de nuevo a Argentina para concentrarse con la selección albiceleste. Bueno, y en tiempo para la cantera, protagonismo para el Loyola en este viernes. Ya esta semana nos contamos ese recorre que ha llamado la atención del equipo pre-Benjamín, que no conoce la derrota, no ha encajado un solo gol y ha anotado más de 100 a favor. Está con nosotros el entrenador de este equipo, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Y también está Iñaki, que es el coordinador de los equipos del Loyola. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, os veíamos además golear al Puente B, Rodrigo, pero tú siempre hablabas de la humildad, de darle un poco ese carácter anecdótico, ¿no? Para que los chavales tampoco se vuelvan locos, ¿no? Sí, sí, no, lo importante es el trabajo y la constancia, y esto es un dato que se consigue partido tras partido, pero que no es el objetivo del partido, ni de la temporada, ni nada. Así que con completa humildad. Si llama la atención, Rodrigo, lo hemos comentado también con algunos compañeros tan pequeños los chavales, y cómo mueven el balón, cómo golpean, miran a portería, esos conceptos que parece como que se adelantan en el tiempo, que antes lo veíamos en jugadores ya un poquito mayores, ¿no? Sí, al otro entrenador que hoy no puede estar aquí y a mí, nos sorprendió mucho desde un primer principio, porque, claro, nosotros queríamos trabajar ciertos aspectos para Benjamines, pero veíamos que avanzaban tan rápido que tenías que ir a conceptos de Benjamines, de mucho más avanzados para la edad que tienen, pero, oye, si lo están desarrollando bien, pues a seguir. Nunca hay que tapar, Iñaki, ¿no?, los valores, ¿no? A veces hay que aprender a ganar y también a aprender a perder, y además, cuando hablábamos el otro día en este partido, bueno, me comentabas que tampoco es sencillo, por ejemplo, ocupar todas las categorías, ¿no? Y cómo es un poco esa meta para el Loyola. Eso es, nosotros al ser un club eminentemente relacionado con el colegio, porque parten todos sus equipos de los niños de nuestro colegio, nos gustaría tener muchos más niños ocupando todas las categorías que puedan jugar, sobre todo que jueguen con sus amigos, y esa educación en valores, tanto deportivos como lo que trasladamos desde el aula a esos espacios. Vosotros, en tu caso, Rodrigo, ¿qué les comentas a los niños, no?, porque, por ejemplo, el otro día se mantuvo el récord, no se encajó en ningún gol, ese gol algún día llegará, que no lo vivan como un drama, ¿no? No, 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 ellos lo saben y tenemos que trabajar con ello y, nada, sí que defienden porque ellos, oye, quieren seguir manteniendo este récord, esta anécdota, como decíamos, pero, bueno, nosotros jugamos a atacar, a tener el balón y si tú tienes el balón es imposible que te hagan gol, entonces... Lo bonito también, Iñaki, es que esta generación de chavales les veas ir avanzando a categorías en el propio Loyola, aunque, bueno, en el fútbol de cantera, lo hemos comentado en muchas ocasiones, a veces es inevitable, ¿no?, que haya también fichajes, jugadores que se te van... Nosotros intentamos que los niños estén a gusto y, ¿qué más a gusto que jugando con tus amigos? Aquí tenemos la experiencia de Rodrigo, empezó con la edad que los niños que entrenan ahora han seguido toda su etapa de formación en el colegio, en el club, y ahora está transmitiendo esos ideales, esos valores a estos niños desde el puesto técnico. Rodrigo, ¿qué es más bonito, jugar o entrenar? Pues, la verdad es que las dos tienen cada parte muy emotiva, a mí jugar, vamos, la parte más bonita del fútbol y de todo, pero ahora también lo estoy disfrutando mucho con estos niños porque ves lo que tú hacías de pequeño y es muy emotivo también. Lo que decíamos, por ejemplo, de que no se lo crean demasiado, también es muy importante el entorno, ¿no?, al final todo eso también a los niños les puede distraer un poco y son muy pequeñitos, ¿no?, al final, ¿no? Sí, 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 eso podría ser un problema, pero bueno, hay una muy buena relación con los padres, entre los padres y el equipo y entre los padres y el colegio, entonces, como todos les formamos más o menos en los mismos valores y la humildad es una característica principal de los jesuitas, pues, los chicos lo saben y tampoco lo llevan a... vamos, no dan más de sí. Y aquí, por último, estamos preocupados por las inclemencias del tiempo, es verdad que ahora para la competición y también lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no?, también no deja ser un lujo tener campos de hierba natural, dada la tendencia actual de la hierba artificial, ¿eso requiere un mantenimiento, un cuidado? Un lujo, un coste que tenemos que llevar entre todos y intentamos hacer lo mejor posible para que los niños disfruten en el deporte que quieren. Bueno, pues eso es lo más importante, ¿no?, la palabra clave, que disfruten y que también adquieran esos valores que se les imparte en jesuitas con el Loyola. Pues, Iñaki, gracias por estar con nosotros, Rodrigo, enhorabuena por ese récord y no pasa nada, ¿eh?, cuando llegue el primer gol en contra, ¿eh?, lo vamos a celebrar de la misma forma, también acordándonos, por supuesto, también de los rivales, que os sufren, ¿no?, esas goleadas. Vamos a hacer una pausa en el camino para la publicidad y seguimos aquí en La Jornada.